Música Viejo que sos un pedazo de las canciones del pago Ya dulce como un halago o fiero como un lojazo Sos querendón como el lazo, endecha de crudo encanto Risa mojada con llanto, cinta lindando en divisa Sos una cosa mestiza entre un rezongo y un canto Tenés sabor acarneada cuando al caer en las brasas Cantan las gotas de grasa como chicharras doradas Tenés tono de alborada como pecho de paloma Tu madrina fue una loma y tu padrino fue un cerro Sos música cimarrona como el tintín del cencerro Viejo que estás por entero en lo que tiene sabor A campo y a cardo en flor y a chispazos de yesquero Estás en el grito eltero, en el olura caruna En la pava barrigona que cuelga bajo la cincha En el ñudo de la vincha y en las trienzas de la piona Cantan en voz los orzales y blasfeman los matreros Y rezongan los pamperos y cortan los pajonales En tuitos los orientales desmontaste en la memoria Ya te acorraló la historia Digo y nadie se me asombre Que es un abrojo tu nombre Prendido al lomo la gloria Viejo Pancho Estás en todo Y yo te canto por eso Estás en el lado del hueso Del sabor como no hay otro En el corcobo del potro En la luz de la luz mala En las espinas del tala En las prensas de mi china En la palabra argentina Y en la palabra orientana ¡Gracias viejo rico!